Bueno, hoy vamos a hacer una paleta de puerco, pero vamos a hacerla deshuesada para que esté más rápido, porque tenemos otras cosas en la parrilla que nos están tomando algo de tiempo y queremos que todo vaya saliendo porque tenemos varios invitados aquí en Harta Time Bueno, comenzamos Estamos usando un guante de carpeza Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! Después de haber deshuesado nuestra pierna, vamos a hacerle unos cortes aquí Y vamos a agregarle sal 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 parrillera Pimienta Pimienta solo al lado de la carne Y lo vamos a poner en el asador Del lado de la piel Para que la grasa que está entre la piel Y la carne se vaya derritiendo Bueno después de sellar Nuestra pierna de cerdo deshuesada Le pusimos sal, pimienta Ahora le vamos a poner Cebolla Morada y apio Y la vamos a enrollar Para ponerla entonces a la parrilla Para que sea a fuego lento Ahora le vamos a poner Como una hora más En la parrilla a fuego lento Para que entonces Este lista nuestra pierna deshuesada Bueno ya sacamos nuestro Nuestro Nuestra paleta Enrollada Enrollada Para abrirla aquí Mmm que rico Ok Y aquí está Ay que rico Que belleza Llena de sabor Por dentro Voy a aportarle aquí Que maldad Y ese súper cuchillo O arrocito con guanduno O bollo Yo voy a hacer más pollo Chimichur A ver pruebo Chimichur ¿Por qué me salí sin pedacito? ¿Quieres empezar? Chimichur Voy a estar en el vídeo 3, 2, 1 ¡Hat, hat, time! ¡Oh! 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 O sea, te están jorriando ¿Te están jorcando? ¿Chimichur? No, este no lleva chimichur Yo creo que cuesta tiene ¡Oh! ¡Oh! Ahora ni le fijen Ese gordito ¿Tenía? No Nada ¡Ja, ja, ja! Damos un pedacito Que no tenía gordito ¡Oh! 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 ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Sí gordito! ¡Sí gordito! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Excelente, ¿no? ¡Ja, ja! Bueno, con esto terminamos nuestra paleta de cerdo deshuesada y rellena con verduras esperemos que las puedan hacer todos los que están aquí lo han disfrutado ¿Sí o no? Sí, cómo no y bueno pero creo que se merece un aplauso el asador acá así que bueno esperemos que les haya gustado la receta que pueden hacerla y esto es Heart Attack para ustedes acuérdense ponerle me gusta suscríbanse y denle a la campanita para que se hayan avisado cada vez que subimos un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!